Yo vengo con cosas buenas para mi pueblo Traigo amor, traigo ese suelo Que alegra los corazones del mundo entero Valoró, valoró mi amor Nada como el replique de mis amores Y en diversas de la calle de calor no hay problema Y como decía mi madre, venga todo no se arregla Pégate un poco más, venga todo no se arregla Olvida no se more que el tiempo se lo va Pégate un poco más y vuelves a la calle A mi casa más, que a mí me pones más Venga la muchacha buena, baila mi céntimo Con esta hora plena, en la luna me sentida Pasa bello nena, para que se olvide De todas tus penas, esta noche quiero más Esta noche quiero fiesta ¡Venga la muchacha buena, baila mi céntimo! ¡Venga! Llegra a la muchacha que el tiempo se lo van ¡Hueve! Baque un poco más ¡Hueve! 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 Y que venga el coro, que venga, con todo el amor, que venga, para nuestros niños, que venga, que venga la paz, que venga, que venga el coro, que venga, bailar mi flera, que venga, con tu caridito, que venga, con tu caridito, que venga. Y que venga el río se levanta, a todos los pueblos y en la tierra, pero no podemos olvidar, que el amor que uno libera y la mentira es venera, que venga, con tu caridito, 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 que venga, con tu caridito. Y que venga, con tu caridito, que venga, con tu caridito, que venga, con tu caridito.